Pero antes de que comience en Cuba esta vida, después de Fidel Castro, vienen los días de duelo en la isla. Nuestro colega José Jacán Nieves se encuentra en La Habana para traernos los detalles. José, Cuba se viste de luto como recién contábamos. ¿Cómo van a ser estos homenajes? Hola, saludos. El lunes se espera que sean las manifestaciones más intensas de dolor y tristeza probablemente que se está viviendo ahora con mucho recogimiento en La Habana. Será lunes y martes en la capital del país y en todos los municipios. Se pasará en la capital ante las cenizas de Fidel Castro, pero en todos los municipios y ciudades principales habrá un espacio para que los cubanos rindan tributos y firmen un documento que fue el concepto de revolución de Fidel Castro. Luego comenzará un recorrido por tierra en sentido inverso de la caravana que hizo Fidel Castro el 1 de enero de 1959 de Santiago de Cuba a La Habana cuando ganó el triunfo de la revolución. Ahora lo hará en sentido inverso hasta concluir el viernes en Santiago de Cuba y ser enterrado después de un acto multitudinario con los pobladores de Santiago de Cuba en el cementerio Santa Ifigenia, que es el cementerio donde están algunas de las principales figuras de la independencia y los revolucionarios cubanos. Esto vaticina una semana muy intensa de muchas expresiones de tristeza y dolor del duelo oficial que ha sido declarado desde hoy hasta el próximo día 4 de diciembre. Ahora, la muerte de Fidel Castro deja planteado un gran interrogante. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir el modelo de Castro en Cuba ahora que él ya no está? El futuro del modelo no depende de Fidel Castro. Depende de lo que pase entre la nueva administración de Donald Trump y el gobierno de Raúl Castro. Y hoy hubo una pésima señal. Donald Trump calificó de brutal dictador a Fidel Castro y se alineó con el sector más duro del exilio cubano. Ese mensaje es una ruptura de la línea del acercamiento que ha promovido Obama y conduce otra vez, como muchas personas están vaticinando, a que nos acerquemos cada vez más a una política de trincheras, a que las dos partes se atrincheren en enfrentamientos mutuos. Y eso sí que va a poner en riesgo el futuro del modelo cubano y el futuro de las relaciones bilaterales, tal cual la estaban deseando muchos por aquí. La muerte de quien llevaba 10 años alejado del poder realmente no va a marcar mucha diferencia. José Hassan Nieves, muchísimas gracias.